Hola amigos, estamos haciendo las pruebas y miren lo que pasa con este tipo de workforce se logra borrar también eso nos dice que esta impresora viene con tintas pigmentadas ya, podemos ver aquí el suministro de la impresora en si el chip, tengan mucho cuidado cuando compran el reseteador del chip, puede ser que le estén dando un reseteador, pero de la caja de mantenimiento y no de repente del chip, y no va a resetear es una impresora que la estamos testeando para trabajar con sistema continuo su velocidad es muy buena, tiene bandeja en la parte de abajo, hace duplex también pues lo extra o lo que más por lo cual nosotros estamos investigando esta máquina es por esta bandeja de aquí para papeles gruesos, papeles fotográficos pero el problema que hemos visto ahorita es que justamente hemos impreso una foto nada más pero se está borrando nos dice que esto viene con pigmentada y siendo la tinta original entonces vamos a tener que cambiar de tinta para tinta dye o UV y con eso vamos a dar solución a este tipo de problemas un adelanto de lo que estamos investigando en Printek y ya está conmata y ya está conmata y ya está conmata y ya está conmata